El próximo 11 de agosto a las 10 de la mañana en la Universidad Nacional en Heredia se llevará a cabo la cuarta reunión entre los representantes de los agricultores de Finca Changena y Finca 3 de Osa con el gobierno y en esta oportunidad también con el mediador Alberto Salón, el rector. Precisamente esta es parte de los acuerdos que se tomaron tras la última reunión que se realizó en el Salón Parroquial de Palmar Norte, la noche del viernes y madrugada del sábado. Yo confío en que el próximo martes donde he ofrecido ser anfitrión y recibirlos en las instalaciones de la rectoría de la Universidad Nacional, confío en que podemos avanzar mucho más. No sé si llegaremos al finiquito de este diferendo que se ha presentado, de este conflicto, pero estoy convencido, estoy seguro de que vamos por el buen camino y casi, casi le puedo garantizar que no habrá retroceso. Daniel Villalobos, representante de los agricultores, dijo a ECN en sus noticias que este proceso ha sido desgastante, pero que no desistirán porque están luchando por sus tierras. Así mismo agradeció a todas las personas que de alguna manera les ayudan con la alimentación y la atención. Es cansado, la gente muestra signos de desgaste y aparte de eso, pues ellos, muchas, todos dependemos del trabajo, tenemos cuentas que pagar y todo, los trabajos se han quedado, entonces, no podemos decir que aquí en el puente estemos aguantando hambre porque la comunidad del país se ha mostrado muy solidaria con nosotros y ha financiado este movimiento. El dirigente indicó que ya empiezan a tener deudas, pero que si la lucha se concreta, afirma que valdría la pena. Gracias.